¿Una concha tan grande? ¿Su concha? ¿Una concha tan grande? Con casi una agujer en medio. ¿Qué nos quiere decir? Que quiere mojar la concha de ese perfe. Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Qué onda, carnales! ¡Al habla! ¡La delfina! ¡El delfín! ¡Vente, paga a la delfina si no te sales del plano! ¿Y hoy qué vamos a hacer, delfina? ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Pero esto lo veréis el sábado. Somos el Alex y la Karen. ¡Uy, la Karen! ¡Ay, pero qué chunga! Alex y Karen del pasado. Y ellos lo están viendo en el presente. O sea, estamos hablando a nosotros del futuro. No, somos los del pasado, pero ellos son los del futuro. Bueno, la cuestión es que mañana el viernes y el cuerpo lo sabe. Y hemos dicho, ¿por qué no risoterapia? ¿No os apetece? Risoterapia, así la tendréis el sabadito. Y vamos a reírnos un poquito, ¿no? La verdad es que le dais un apoyo increíble a la risoterapia. Y nosotros lo agradecemos porque también nos encanta. Y como siempre, pequeñas dosis, ¿no? Una cada fin de... Me gusta. Como siempre con los ADN, porque suben unos videazos, la verdad. Y vamos allá. O sea, cosas de mexicanos, si te ríes, pierdes, Delfina. No, no me voy a jugar a eso. No, no vamos a jugar, pero... Cuando vas a los tacos. Fíjate, gracias. Tengo hambre, no. No, 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 no. La verdad es que cuando te pasan esas cosas, tu mejor amigo es el que más se ríe de ti. Sí, el que te ayuda, no te llevas muy bien. El que te ayuda, hay un poco de tensión ahí. Pero el que más se está riendo, ese es tu mejor amigo. Ese, ese, ese. Están de peda, creo, ¿eh? Tienen de la peda. Las Barbies en mi país. Cuando vas a las banderillas. Sí, por favor. ¿Qué son las banderillas? No, no me digas. Cuando te pareces a Barbie. ¿Qué? Es a Barbie. ¿Qué más parece Peppa Pig? Cuando pierdes el control. Más rápido, Patricio. Cuando vas a ver Barbie. Sí, tú sabías que un objeto, si das aceleración, nunca va a frenar, a no ser que otra fuerza ejerza sobre ese objeto. Claro. Una ley de Newton. Es una lógica. Pues esto lo ha aplicado el chico, pero vamos. Cuando vas a ver Barbie. Vámonos, ya acabó la película. No, todavía no sale Max Tee. Cuando eres bilingüe. No sé quién es Max Tee. Oye, he visto en TikTok que todo el mundo que va a ver la película va disfrazado de Barbie. Sí, la verdad es que las modas de hoy en día son terrible. ¿Tú vas a disfrazarte si vas a verla? No, yo voy a ver Oppenheimer, ¿sabes? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Sí. Cuando estás en el 2050. Sí. Los intendentes de mi escuela ya están en el año 2054. Hola. No manches. Puro ingenio. Pues la verdad que es ingenio. Las frases de mi abuelito. Y como diría mi abuelo, no importa lo que se pase de comer, sino la perreca que aguante. Cuando haces carne asada. Ay, qué rico. Cuando ya es viernes. Yo sé de eso. Hay uno sufriendo y todo el alrededor bebiendo. Papá del fin, el resto de la familia. Cuando ya es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Dale, te bajo la bebé. Cuando te echas unas caguamas. Güey, qué rica está esta caguama. ¿Caguama? ¿Qué es eso? Seguro que pica. My favorite. Cuando te agarran desprevenido. A mí me puso agachondo, ¿eh? Cuando festejas antes de tiempo. ¿Pero qué hiciste? La carrera. ¿Qué clase de maratón hiciste? Venga. ¿Pero aquí era el mismo? ¡No! Y rebotó, ¿eh? ¿Me has visto? ¿Me has visto que rebotó y todo? Hombre, como que ha llegado la luna. ¡Uh! Cuando andas bien a gusto. ¿Qué pasó ahí? Gaby. ¿Eso es una taza de café? ¿Por qué? Que te valga. Todo es gigante ahí. ¿Qué acaba de pasar? ¿Tu pluma azul? Es una taza de café. El fin. ¡Ah! ¡Oh! No me había fijado en esto. Estaba viendo como la serie a ver si pasaba algo. ¿Por qué? Pero es que ¿esto qué es esto? Claro, pues un pan o lo que sea eso. La concha. Una concha tan grande. Su concha. ¿Tiene la concha tan grande? Con casi una mujer en medio. ¿Qué nos quiere decir? Que quiere mojar la concha de ese perro. Que te valga madre. Tú vístete de rosa para ir a ver a Barbie. Mira lo que te he dicho. No importa si pareces Pepto Bismol. No importa si pareces Barney en vez de Barbie. Que te valga madre lo que piensen los demás. Tú vístete de rosa. Aquí valió mi verga mi buber, ¿no? No grabe, güey, por favor. Ah, no, todavía. Los despachadores de mi país. ¡Hasta la próxima vez! Cuando ella me lo mueve ya no pienso ni en condones. ¡Hasta la próxima vez! ¡Hasta la próxima vez! Mejor que tú, ¿eh? Ya no pienso ni en condones. ¡Hasta la próxima vez! Pero yo sé mover un lado y el otro no, ¿tú sabes? ¿Un lado del glúteo? Sí, yo sé mover uno y el otro no. Y luego cambiar. ¡Muéstralo a mi mambo en vivo! Cuando se va la luz. ¿Por qué gritamos ahí? ¿Por qué gritamos? Creo que sí, la corriente. Eso es muy tu boca. Eso es muy tu boca. Cuando sales con tu novio. Les muestro cómo es una cita con mi novio. Uy, perdón, ya se fue a cagar. ¿Cuándo vas a ser tío? Andaba río. Es que hay... ¿Te reíste porque...? Porque bolita de queso cada vez que come... ¿Sí? Se va al baño también. Hombre, el papá del fin siempre dice que cree que no tiene... Que no para la comida. Ni intestino grueso, ni delgado, ni nada. No, bolita de queso come y... Es un tubo recto. Riéndome porque mi carnal embarazó a su novia. Y no mames, me corrieron de mi cuarto para dárselo. Vale, virga. Las personalidades de mi mamá. Protéjenme, señor, con tu espíritu. El perro igual de muerto que ella. Cuando eres el consentido. Voy llegando a la casa, no hay nada. Está el aire prendido. En el 22, ¿eh? ¿Y el Griseldo? Ajá, y el viejón. Tapadito, ¿eh? A gusto. ¿China tu madre, Griseldo? Cuando vas caminando solo. No, ma... No valgo ver... Estoy todo pen... Seguramente todos aquí se me quedan viendo porque me veo bien estúpido. Ve, camino todo... Por eso nadie me... Cuando te olvidas... A mí no me gusta tampoco hacer cosas sola. Es como que mi mente no para de pensar cosas. Sí, que te están viendo la gente, ¿sabes? Cosas rando. Yo... Yo donde peor no paso es, por ejemplo, si has quedado con unos amigos. Están en un sitio dentro. Y tú tienes que... Buscarlos, ¿no? Y yo pienso que me está viendo todo el mundo. Y luego, realmente, a la gente se la sudas. Claro. O cuando te toca pagar en Mercadona, por ejemplo, o en Oxxo, donde estés, ¿no? En cualquier supermercado. Cuando no sabes si primero meter todo en la bolsa, pagarle, la gente está ahí en la fila y dices, viste, por nervioso, me lo llevo todo sin pagar, adiós. Pero no te pasa. Es verdad, es verdad, ¿eh? Es situaciones, mejor acompañado. Cuando vas con alguien es como... Como que te relaja, como que no pasa nada. Pero si vas solo, hay que hacerlo todo perfecto. Bueno, y el delfín aparcando solo, ¿ya? Bueno. Es capaz de dar cuatro vueltas. Yo, si tengo alguien detrás, yo no aparco solo. Yo es que el pensamiento de que la primera no entre... Necesita compañía. Chavales, me voy a meterla, venga. El coche. ¿Qué es de tu novia? Es que necesito que alguien me indique esa. ¿El final? Como el típico meme. Los trailers que entran en un túnel y tienen que haber gente indicándole. Sí. Pues lo mismo. Yo me estoy imaginando más el típico meme del amigo que está detrás. Y él aparcando. Y hay una pared. Y cuando hace, pum, dice, ya. Vuelto igual. Oye, sí te ves muy linda, ¿eh? Ay, muchas gracias. ¿Te parece si, no sé, tomamos un café o algo? Claro. Pues súbete. No mames, pendejo. Tú compa el trompetista. Arte, cabrón, arte. Prefiero el aaaaaaaaaa. ¡Suelta eso, baby! Cuando no te sabes estacionar. ¿Qué es el fin? Eres buena parqueándote. ¿Eh? ¿A quién le pasó eso del fin? ¿Quién aparcó y cuándo les aparcó mitad morro estaba ahí? Efectivamente. No es a mí, gente. Que no confían en mí. A la delfina. No. A la delfina va a pasar eso. A la delfina. ¿A quién le pasó a la mamá? A la mamá del fin. A la mamá del fin. ¿Qué te pasó? Final inesperado. Más rápido, patrición. O sea, hay que probarlo eso, ¿eh? Ese tiene que estar muy chulo, ¿eh? Eres súper chulo. Mi compa en Estados Unidos. ¿Eso es en Estados Unidos? ¿Ha dicho? Sí, ¿no? Porque si fuera en México... Sería millonario. No. No habría ni una persona para vaciar esos limones. ¿Habrían inventado algo? ¿Qué hiciste así? ¿Real o no es real? Sí, serían limones cibernéticos con patas ellos. O irían solos a la testa. Exactamente. La patrona las caguamas ya no las quiere pichar. ¿Qué? ¿Elfina? Es que la música... ¡Ah! ¡Qué asco! No, es Peter Pan. ¿Qué hace? ¿Peter Pan? Es Peter Pan. ¿Peter Pan? No, es Peter Pan. Es Spiderman, ¿no? Sí. Pero como está ahí atrofiado... Tus compas en el trabajo. ¿Te quieres portar cachonda? No es lo que tú crees. Cuando grabas a tu novia... Nadie es mi novio. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Ese culo que no, que le está grabando a tu novia. Cuando te hacen de enojar... Vio V, mi novio y yo discutiendo. ¿Esta voz? Y no me hagas enojar porque cuando me enojo me encuero. Cuando te preguntan las tablas... Me encuelve desnudo, ¿no? Me encuelve desnudo. Me hagas enojar porque cuando me enojo me encuero. Cuando te preguntan las tablas... ¿Y te salen las tablas? 9 por 9, 38. ¡Correcto! 9 por 9. Bueno, no me acuerdo ya. No, espérate. 9 por 9... 80 y algo, no. 87... 81. Uy, casi. Hay un truco muy fácil para... Los por 9 son muy fáciles. Multiplica por 10 el número que te digan. Y resta el 9. ¿Has en todos? Claro. Hombre, 80 por... 8 por 10, 80. Claro, eso está claro. Vale, menos 8, que es el por 9. 80, hermano, vamos a seguir. La delfina es de letras, eh. Voy a defenderla. Es de letras, eh. Ella con esto... Bueno, o sea... Se ha ganado la vida. ¿Y ni vas a cantar de aquí? ¡No, madre, madre! ¡No me la sento! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cinco! ¡49! ¡Ah! ¡Vale, bro! ¡Cuando es tu día de suerte! ¡Sí, güey! Le das raite. No entiendo las palabras de esta juventud, eh. Raite. Está bien, güey. ¡Ah, raite! Pero no se sube así, ¿no? Vale, vale, vale. Ya entendí. ¿Qué es el chingazo nomás? ¿Ocupas raite, güey? Pues vivo aquí cerca. ¿Quieres que te subamos, güey? ¡Arre! ¡Arre! Una raite, vale, una raite, vale. Déjame te abrir la puerta, güey. Ya, súbete. ¡Ya, ya, ya! ¡Súbete, güey! Sí, sí. Pues es que está vomitando. Ya, apúrate, güey. Ah, bueno. ¡Aguanta, güey, ya, aguanta! ¿A dónde vives? Aquí en el Callejón 5 de Mayo. ¿Y? 36 y 37. ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? La puerta abierta. Sí, para ver. Apúrate, ya, ya, güey. ¡Qué rápido, güey! ¡Ay, güey, ya está guapísimo! ¡No, güey! Cuando son las seis en punto. Yo a las seis en punto. ¡Me pillo! Cuando se va la luz. Le queda ideal. ¿Peso pluma? Está diciendo la mordita, ¿no, güey? Que el plato me puede hacer daño. Es una mordita. Es peso pluma. Tanto que te las das de corridos y tal. Y ni una mordita buena. Ha sido eso de enchufado. ¿Esto qué es? ¿Peso pluma? Mira, mira. Pero perfecta en la boquita y todo sin mancharse. La risa de tu amiga. ¡Ah, ya está grabando! Voy a hacer el intento de estornudar los ojos abiertos. No creo que me salga. Necesito una amiga que se ríe así, por favor. Y en mis días tristes llamarla. Cuando te quieren conquistar. ¿Qué fue eso del final? Pero que estamos viendo hoy. Esto está siendo... Para mí está siendo una de las mejores cosas de mexicanos. Pero es que esto es muy random todo. Entra risa, pero es que... Cuando te... ¿Eso es un moco? Sí, está metiendo un hilo. ¿Un hilo? ¡Te quieren conquistar! Un tampón nasal. Estas son las mañanitas que cantaban... A mí no me hace gracia porque a mí que sepan que suscriptores en Instagram el día de mi cumpleaños me cantaron de su propia boda mañanitas. Te cantaron de mañanitas. ¡Qué mono! Señora, muchísimas felicidades. Espero que tengas un día muy bonito. Que lo disfrutes demasiado. Que te apapachen, que te consientan. Que comas mucho pastel. Y pues nada, te mando un abrazo grandote. Ese muy bonito día. Enséñame la chichi, por favor. Enséñame la chichi, que la tengo en la mano. La voz, vale. Hay que admitir que era un poco... Era un poco... Pero es que hay gente que fuerza esa voz. Yo, por ejemplo, tengo una voz de mierda. Pero se admite y ya está. Es tu voz. Y la tengo así y ya está. Hay gente que envía audios de más chavales. Sexuales, ¿no? Sí, ¿sabes? La voz rotada. Acabo de salir del Oxxo. Y me he comprado unas chelitas. ¿Sabes? Compartimos. No, no, hombre. No. No lo hagan. Son las mañanitas del Rey Dabi. Cuando andas agüitado. Están tristes. ¿Las tristes? ¿Las tristes? Cuando aprendes a usar los cubiertos. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Y al lado, ¿quién era la ex? ¿Cuándo pierdes el partido? Mi novio cuando pierde. No voy a ver. No voy a hacer nada. 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 Se va a pasar súper rápido hoy. Súper rápido. Y ha sido muy bueno, ¿eh? Para mí ha sido uno de los mejores que hemos visto nunca. Sí, yo me he reído un montón, ¿eh? Y han pasado cosas muy randoms. Sí. Pero nos ha hecho gracia. Es que nos hacen gracia las cosas random. Las cosas randoms. La verdad es que sí. Bueno, si se han reído que es el objetivo que tienen que hacer, Delfín. Deben dejar un buen like para que esta serie o para que siempre estas reacciones de risoterapia cada fin devuelvan. Porque la verdad es que lo apoyan muchísimo. Sí. Deben dejar un buen comentario comentando cualquier cosilla que se les ocurra. Suscribirse si no lo están, que es very important. Y ahora sí que sí. Hasta pronto del fin extraño y guapo. Y disfruten. Con conciencia para no acabar como la señora que iba a recoger al del opso. O como la otra que se mete algo para mí. No se metan nada.